Y no gritamos dónde está JP, porque JP está con nosotros y con quién está con Clipper, así que bienvenido. ¡Aplausos! Que suene, que suene, que suene. Gita, gita, gita. ¿Cómo fue esa experiencia? Bienvenida. Divino, divino, la verdad. Diferente, estuvo lindo. ¿Pero tomabas ese óleo? No, no trabajando, ¿verdad? No cantando. No, acá creo que llegué a rapear en los bondis un tiempito, bastante corto, en Buenos Aires y rapeada en el subte. Ahí sí. Bien, hijo rapé. Hermoso, hermoso. Mirá, veníamos hablando con José recién en el camino. Ese señor que hablamos con él al final, qué bueno que se haya generado como esa distancia y que el señor se haya sentido como libre de poder expresarse ahí con la artista. O sea, como que eso que también lo genera la artista, ¿no? Que te pueda devolver el público algo de su vida, es como mágico también eso, ¿no? O sea, es como muy lindo, muy genuino, digamos, ¿no? Que pase, ¿viste? Nada, hermoso. Hermoso. Y un año precioso, José, te digo José, de crecimiento. Uno siente que te conoce a partir de lo que fue esta movida, esta jornada de ómnibus y de viaje con J.P. Uno siente que este año es un año con este de Magnolia que tenés en noviembre, pero también con esta presencia en el interior y con este nuevo material, esta cuestión de tiempo que también son como esas pequeñas piezas del camino que hablan de una continuidad y de una vigencia tuya, que la estamos viendo en la tele, en las redes y también ahora en los espectáculos. Muchas gracias, sí. Es un año de mucho laburo y está lindo, lindo. Mucho laburo y muy lindo. Mucho viaje también que me encanta. Así que está copadísimo. Y la experiencia también de compartir escenario con Trotsky y Belgarán. Sí, por favor. La primera mujer que canta con ellos, que está ahí en los shows con ellos. ¿Cómo la vivís también? Fue mucho cumplir un sueño, compartir con Trotsky. Era uno de esos sueños mega hilarantes, por así decirlo. Como que es algo que nunca va a suceder, pensaba yo, ocho años escuchando a Trotsky en mi casa. Nunca, porque pues, ¿cuál es el tipo de chance de que eso suceda? Y cuando me llama Guille y me dice, che, tengo una propuesta, acepto, le dije. Lo que sea, dale, ok. Me manda la canción a la media hora, la voy a mandar a la maqueta, vamos para adelante porque pues, los amo, son todos los que están viendo. Qué lindo, son todos los que están viendo, vieron, que no estoy tan loco, vieron, vieron. No, 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 no. Bueno, pero esperá, tenés ahora, de aquí a poco, Magnolia. Tenemos 6 de octubre, los premios de graffiti y Maldonado. Bien. 20 de octubre, Buenos Aires, SFK, Teatro Flores. Y 10 de noviembre, Sala Magnolia, presentación de Cuestión de Tiempo, que ya están todas las disquerías. Muy bien. Entradas a la venta viernes 10 de noviembre y compren ya la enterada, porque es una sala pequeña. Sí, es chiquitita. Así que tienen que agotarla, ya si ponen otra fecha. Es Pablo de María y Durazno. Pablo de María y Cid. La señora está mal acostumbrada a poner fecha a otra fecha, piensa que uno puede. No, no, no. Usted agote que pongan, pongan. No todas las salas lo permiten. ¿Qué hace la señora? No todas las salas lo permiten. Ah, pero qué maravilla. Estar acá con vos, lo dijeron al vuelo, lo de la cantidad de seguidores en aquella, en España. En España, sí, en el Red Bull de Madrid. A mí me maravilla eso, ¿entendés? Porque uno, ¿qué quiere hacer? Construir, cuando uno se disfruta una pantalla, un micrófono, lo que sea, construir algo que llegue, de alguna forma llegue. Y hoy estar en ese unibus y ustedes que rescaten cómo le llegaron a ese señor, es también en la balanza esa cosa masiva que tenés vos y que capaz que desde Uruguay no lo tenemos tan claro lo que sucede con un artista nacional que llega a ese tipo de visibilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que tengo muy presente el hecho de la responsabilidad, hay que decir una vez que uno tiene un alcance, aunque sean dos personas o sean cien personas, y bueno, voy siendo fiel a lo que pienso en el momento y a veces cambia, a veces no, y es eso. Pero por eso le está mal bien todo lo que gritas. Y todos esos millones de personas que te vieron son las que te permiten ir recorriendo otros países que siempre estás girando también. También, tuvimos este año la gila por Madrid, hicimos Madrid, Barcelona, hicimos a Coruña, Santiago de Compostela, que después me fui a hacer el camino, es un viaje de ida, lo recomiendo como quien empieza a meditar y recomienda meditar a todos, recomiendo que hagan el camino de Santiago de Compostela en algún momento de su vida, es una cosa increíble. Y la respuesta del público fue zarpada, ya la sala de Barcelona, estamos viendo el año que viene ver algo más grande, con un poco de miedito obvio, porque este año, el año anterior, había estado bien, este año quedó gente afuera, entonces vamos a ver el año que viene qué es lo que hacemos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero, escuchá, nosotros, viste, queremos disfrutarte un poquito también, y regalarle, en realidad regalarle a la gente un poquito de tu arte, así que te invitamos a que vayas para allá, no más, mientras tanto nosotros vamos a repetir las fechas entonces. Viernes 10 de noviembre a las 21 horas en Magnolio Sala se presenta Clipper, las entradas están a la venta en tiqueteras y si no, pasan un día por la sala y se informan. 6 de octubre en los premios Vox Graffiti. 6 de octubre en los premios Graffiti, que también seguramente estén a través de esta pantalla, en la segunda edición, y seguramente va a ser el 23 también al cierre en el Auditorio Nacional del Sodro, pero el 6 de octubre hace el show La Señora en la fiesta, así que vale la pena verla ahí con todas las galas. La elegida, la ganadora de hoy, del programa de hoy, termina en 118, se llama Mirta. Mirta, es quien se va a ir a Los Iberios a disfrutar un almuerzo o una cena, nombrado solamente Ciudad Viva, allá va a estar todo pago. A Pasitos de los Murros y Ríos, 16.55. Muy bien. ¿Y nosotros nos vamos con ellas después? ¿Nos vamos? Sí, nosotros ya nos vamos. Yo voy a hacer una transmisión en vivo, obviamente. Estás moderno. Estoy muy pendejo. Qué moderno que estás. Estoy muy pendejo, estoy arreglando las mesas. Nos vamos de acá a arreglar las mesas, ojalá que ustedes también. Absolutamente. Y nos vamos disfrutando de Clipper y gracias por estar ahí. Adelante. Oh. Ciudad Viva. Clipper. Oh. Siempre van a dar mierda, así que no me preocupa. Miran tus errores como si tuvieran lupa. Supa, dupa, clipa, supa, supa. Se pierde mi canal buscando pumba. Rappero y no le gusta el rap, ya los conozco. Los que me quieren pa' jugarse, el evento y tu rostro. Roto, tonto, corazón tosco. Dicen conocerme, pero ni yo me conozco. Rascate donde sea que a mí no me pica nada. Son diez años de carrera y me escribe acomodada. Hater gonna hate, we're gonna love you. Mi respuesta es amorosa y mejor a ilusión. Me pintó pa' sacar tema y mis amigos los producen. Deducen que se lucen como yo con estas luces. Tomo prestado dos, tres, cinco a mí que me disculpen. Quieren que toque gratis con todo lo que puse. Y van, suenan las balas sin parar. De espaldas son muy guapos y no paran de hablar. Bang, bang, quieren que me ponga a pelear. Estoy muy ocupada trabajando en mi paz. Y van, suenan las balas sin parar. De espaldas son muy guapos y no paran de hablar. Bang, bang, quieren que me ponga a pelear. Estoy muy ocupada trabajando en mi paz. Van a molestarme una y otra vez más. Van a criticarme una y otra vez más. Quieren que me caiga una y otra vez más. Voy a levantarme una y otra vez más. Es que no entienden la cuestión, yo tampoco lo entiendo. Dicen la vive, solo entienden o las dos cosas al mismo tiempo. Mis traumas de niña me dejaron donde estoy. No es lo que pasa, es lo que haces con eso, fuck boy. Tengo estribillos, estrofas, barras que desmontan. Tengo ideas, descartes y algunas frases rotas. Sobre todo tengo ganas, hambre y fuerzas para hacerlo. Tengo un estilo y pienso mantenerlo. No como ni comirte y no te come ni parrado. Te descuidaste y se te fue todo el ganado. Pa' ser tan gato no caes tan bien parado. ¿Cómo no estar fijo si voy con el noche al lado? Bang, suenan las balas sin parar. De espaldas son muy guapos y no paran de hablar. Bang, bang, quieren que me ponga a pelear. Estoy muy ocupada trabajando en mi paz. Si, bang, suenan las balas sin parar. De espaldas son muy guapos y no paran de hablar. Bang, bang, quieren que me ponga a pelear. Estoy muy ocupada trabajando en mi paz.